La estación recomendada es Gion Shijo. Esta es la callecita donde pasan las Maiko. Hemos llegado a Kyo Misudera. Los bicitaxi. Otro pedo. Gente que viene al Kyo Misudera, la estación recomendada es Gion Shijo. Nada más te bajas y caminas derecho y ya llegas al famoso templo Kyo Misudera, que es el templo más famoso para contemplar el Koyo. ¿Y qué es el Koyo? Se le llama Koyo a la transición de los árboles, de las plantas, hacia colores otoñales, así como que cafecito, amarillo, rojizo. Eso en Japón es muy bonito. A la gente le gusta mucho. Es casi casi como el Sakura. Entonces va a lugares donde haya Momiji, que Momiji es el árbol este, el arce japonés. Y pues donde hay arces, en esta época del año, otoño-invierno, puedes hacer Koyo. Esta es la callecita donde pasan las Maiko, geishas, y pues donde la gente va y las molesta y les quiere tomar video y foto y así. Entonces hay muchos letreritos de que no molesten a las geishas, no molesten a las Maiko. Y aquí lo divertido de esta calle es que es muy tradicional que empresas como esta, Valextrae, y otras demás, se adaptan a la tradición de la calle y hacen sus fachadas pues como si fuera de hace muchos, muchos años. Y aquí el trabajo de estos policías, es decir, si viene carro o no, porque pues a la gente no le importa, no va viendo para atrás ni para adelante. Bueno, para adelante a lo mejor sí. A partir de aquí ya se empieza a ver un poco de Koyo y del árbol Momiji. Este es el famoso Momiji, el arce japonés, cuya hoja asemeja a una plantita que hace mucha gente feliz en otros lados. Esta es la hojita famosa. Y ya sabrán a qué se parece, ¿no? Y son los rojos intensos que puede llegar a alcanzar. Si llegan a ver las tablitas de las paredes de casitas japonesas negras, así como si se hubieran quemado, pues realmente es porque así lo hicieron. Es para que la tabla no atraiga a los insectos. Y pues el bicitaxi japonés, ¿no? Y luego hace falta una aceitada. El autobús va a ser tu mejor aliado en Kioto porque pues no hay muchas líneas de tren y metro. Esta callecita por donde pasa toda la gente hacia el Kionisudera se llama Chawanzaka. Pero para evitarte toda esta congestión de gente que se pone horrible porque el camino es muy, muy angosto, te puedes ir por la callecita de al lado. Quizás un poco más largo, pero es más cómodo de caminar. Aquí pues ya se ve el Koyo. Por ejemplo, este árbol no es Momiji, pero pues ya está cambiando de color. Este árbol sí es Momiji y lo sabes por la forma de la hojita. Vean cuánta facilidad de caminar. No está congestionado. Tiene libertad para mover los brazos. Ahí es una callecita bien chiquita y si entes al autobús pasarte así de que... A un lado que... Y aquí hay un cementerio con este. Tapas con el cementerio y le sigues. Aquí físicamente, ¿cuál es más fácil de caminar? ¿Escaleritas o la subidita? ¿Por qué? Pues quiero saber, ¿no? Dejen en los comentarios. Este es un cementerio aquí en Kioto muy famoso y muy, muy grande como pueden ver. Hemos llegado a Kionisudera, donde se puede apreciar el Koyo en todo su esplendor. Y donde los japoneses y extranjeros vienen con sus ropas japonesas a pasar el rato. Y a esto es a lo que me refiero. Que la gente viene a disfrutarlo casi, casi como si fuera el Sakura. Pero pues no lo es. Y los niños se caen. Y la gente se divierte. Vamos a ver qué hay aquí. A partir de esta entrada se puede ver este San Junoto, que es pues esta clase de estructura que tiene como tres secciones. Pues ya se ve todas las hojas rojizas. Muy bonito. Algo que hay que aclarar es que la entrada Kionisudera cuesta. Cuesta como 600 yenes por persona. Entonces si vienes, no te olvides de qué cuesta. Y qué tienes que traer efectivo, por supuesto. Vamos a donde comienza el recorrido. Síganme. Pues es un spot muy bonito para tomarse fotos. Que hay mucha chica japonesa ya con sus ropas tradicionales, pasando un buen rato. El señor que le toma la foto a la chica con la cámara frontal, cuando podría voltear el celular y tomarla con una mejor calidad. Todo el mundo se divierte, ¿no? No ves gente con cara así de enojada de que ¡Ay, yo no quería venir! En la noche, en la noche, si pagas tu entrada al Kionisudera, vas a tener la oportunidad de ver desde la parte más arriba del templo todos los árboles que hay aquí iluminados de una forma muy, muy bonita. Desde allá hasta abajo se va a ver todo muy, muy bonito. Con las luces que hay aquí, ¿no? Pero pues tienes que pagar. Digo, no es mucho, son como 600, 700 yenes. Entonces yo creo que vale la pena. O sea, si vienes en esta temporada del año, si no, pues igual vale la pena venir. Pero pues no en la noche porque pues no vas a ver nada, ¿no? Y pues aquí hay un mapita donde yo, mi recomendación pues es ir a Ninenzaka, que es la callecita que sale, si buscas en Google, Kioto, es la callecita que sale. Entonces Ninenzaka es muy, muy famoso. Saneizaka es más como que para hacer compras y hay mucha gente. Ninenzaka no, menos conocido, ¿no? La gente casi no va payaso, entonces estamos chidos. Aquí esta bato como que reza por la gente, le das dinero y te da la bendición, ¿no? Así, te persina. Aquí está la escalinata para entrar al Kiyomisudera. La subes y pues aquí empieza tu recorrido, ¿no? Por el templo. Hay mucha gente que se sienta en esos escalones y pues yo te recomendaría que no lo hicieras porque realmente puede ser un estorbo. O sea, hay mucha banda que se sienta ahí en las careritas y o sea, la cantidad de personas es mucha, entonces tú no quieres estorbarle a nadie, ¿verdad? Algo pesado, pero si tú eres una persona que dice no, pues no puedo subir muchas escaleras, pues está el otro acceso por este lado o por este lado. Así que ya agarras tú el que más te convenga, ¿no? Se dice que esta puerta a la que está a mis espaldas es la verdadera puerta. O sea, antes la gente por aquí entraba, pero con el pasar de los años pues se construyó la puerta que está aquí al lado, que pues es otra puerta más reciente. Lamentablemente ya no dejan pasar a la gente por aquí, está cerrado. Pues ni cómo hacerle, ¿no? Voy a tener que ir al gobierno de Kioto a decirles, ¿sabe qué? Deme un permiso para pasar. Aquí es donde compras tus Omamori pues para que te vayas bien protegido, ¿no? Aquí está esta área con bonsai en exhibición y pues no lo puedo creer, pero mira, este vato tiene 350 años, este momiji tiene 200. No manches, qué pedo con los bonsai. Pues el abuelito pues también ya tiene unos 200, ¿no? Esto es lo que viene a apreciar toda la bandera aquí en Kioto. Como les dije, en la noche hay iluminación, entonces hay lugares estratégicos iluminados donde los árboles se ven muy, muy bonitos. Y aquí pues tienes una vista espectacular de la ciudad donde hasta se ve la torre Kioto. Ahí a lo lejos. Ahorita estamos ahí abajo grabando. El rojo que puede llegar a alcanzar es muy, muy intenso. Bueno, esta es la Sanezaka, que es una calle llena de tiendas con mucha, mucha gente. Hasta el tránsito, mira, para controlar los humanos aquí está. El efectivo aquí en Kioto, no digo Sanezaka ni nada, en Kioto va a ser esencial para tus compras porque luego te van a decir, no, ¿sabes qué? No, aquí no aceptamos tarjeta, no aceptamos aplicación. Mejor traete el efectivo para que puedas comprar con toda la libertad. Aquí es pues una mexicana, ¿no? que fruta vendía. Y aquí das vuelta a la derecha si vienes desde Kyo Mizudera. Para ir a Ninenzaka. Aquí hemos llegado a Ninenzaka, que pues es una callecita más estrecha, pero hay menos bandera. Y esos tres paraguitas son los que, pues, más famositos, ¿no? Aquí en Kioto. Que te digo que lo buscas en Google y salen. Y pues aquí hay muchas tiendas, igual que allá, pero se me hace que está mucho más tranqui aquí, por lo mismo de que es menos conocido y está más alejado del templo. Y pues muchos, muchos tiendecitos para el antojito y así. Vamos a por la manzana acaramelada. La original con canela, con cocoa, con yogurt, matcha, quinaco, no sé qué sea, black tea. Pues el lugar está muy bonito. Esta es la manzana acaramelada. Había un chiste así en los Simpsons, De manzanas acarameladas, no me acuerdo. La mejor manzana acaramelada que he comido en mi vida. Vamos a hacer el ASMR de la manzana. Otro pedo. Vean esta hermosura de caramelo. Esto que venimos a hacer a Kioto. Si algo tiene Kioto, pues es su arquitectura tradicional, ¿no? Esta es la primera vez que veo Emma en forma de corazoncitos. Pues están estas estatuillas que supongo que son pareja, ¿no? Bueno, amigos, dime que está gustando Japón. Esto ha sido todo por hoy. Si vienes a Kioto y quieres divertirte un rato en la temporada de Momiji o Koyo, ya sabes a dónde ir. A Kyo Mizudera. Déjanos en los comentarios qué tipo de lugares quisieras visitar en Japón. Nos vemos. Hasta la próxima.